Haga lo que haga. Por más que lo intento... Spiderman mató a mi padre. Quiero que muera. La gente que quiero siempre lo acaba pagando. No puedo dejar de pensar en ti. Voy a casarme. Quiero tener mi propia vida. No seré Spiderman. Nunca más. Damas y caballeros, hoy presenciarán el nacimiento de una nueva fuente de energía. Me ha gustado verte, Peter. ¿Tú fotografías a Spiderman? ¿Dónde está? Creo que todos llevamos un héroe dentro. Aunque a veces debamos renunciar a lo que más queremos. Decir de ver los videos, los videos, los videos, los comentarios, los valores, los peligros, los recompensos, los recursos, Dejamos quien hay tras la máscara. ¡Gracias!